Tutorial de maquillaje que roba miradas Iniciamos con una piel limpia Aplicamos una capa de gel hidratante o hidratante de tu preferencia Luego aplicamos serum Y que no se te olvide nunca el bloqueador solar Este es un hidratante con color Aquí aplico una base a prueba de agua Yo me aplico un poco de base oscura en la zona de las orejas Y alrededor de los labios Aplicamos contorno en las zonas deseadas Aplicamos contorno debajo de los pómulos Les enseño mi truco Aplico contorno en la horma que conecta de la nariz hacia las cejas Aplicamos sombra marrón al final de los ojos Con una brocha y una sombra vamos a aplicar alrededor del ojo Y hacemos una línea de gato Con la sombra me gusta hacer una línea al inicio del ojo Seguimos con polvo Rizamos las pestañas Luego aplico un poco de pestañina No la muestro porque es nueva y la estoy probando Y repetimos el proceso con el otro ojo Con un rimel para pestañas Las peino hacia arriba y le doy horma a la ceja Se nota mucho la diferencia Luego aplico un lápiz labial del mismo tono de mi rubor Aplicamos el rubor Me gusta aplicar un poco debajo de mi nariz En mi frente y al borde de mi rostro Y este es el resultado del maquillaje Con una mirada espampanante Para que ocasión la usarías Con una mirada espampanante Con una mirada espampanante En mi frente y al borde de mi nariz En mi frente y al borde de mi nariz En mi frente y al borde de mi nariz En mi frente y al borde de mi nariz